A una estrella fugaz le pedí otra vida, pues la me asiento ya, no logro soportar y me encuentro destrozado. Pastillas en la mesa y inventé la intención, mientras camino de la sala al corredor, razones no me han faltado. Intento alguien diferente ser, a veces me cuesta amarme, intento alguien nuevo poder ser, mas es imposible ya lo se. Y me anobie a mi pensar, mas es mi vida al final, y el tiempo se me agota, esta es mi vida y no hay mas, no hay mas. Intenté escapar, mas me perdí al final, y crucé puentes que no debí de cruzar, ya me he acostumbrado. Despierto con adicciones por alimentar, me hacen sentir bien mas, roba mi libertad, y el futuro desesperanzado. Intento alguien diferente ser, a veces me cuesta amarme, intento alguien nuevo poder ser, mas es imposible ya lo se. Y me anobie a mi pensar, mas es mi vida al final, y el tiempo se me agota, esta es mi vida y no hay mas, no hay mas. Los años van, nos hacemos viejos, mientras pienso en ti, y en lo que viví. Algunos marchan, otros no están, pues aun aquí estoy yo, aquí estoy yo. Los años van, nos hacemos viejos, pero pienso en ti, y en lo que viví, a quien no volverá, palabras no dichas, mas no hay marcha atrás. Es mi vida, es mi vida, pero pienso en ti, y en lo que viví, pensar, mas es mi vida al final, y el tiempo se me agota, esta es mi vida y no hay mas, no hay mas. Gracias. Gracias. Gracias.